La décima que dijo Sacamandú y le dice Antes que pase adelante quiero pedirte perdón Si aprovecho la ocasión o a declararme tu amante De atrevido y de ignorante creo que no me juzgarás Porque en mi pecho hallarás la fe de un feriente amor Y te pido por favor mi carta recibirás Gracias 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 Si algún día oyeran decir que yo de empezar he muerto No lo duden que sea cierto que ya no puedo vivir Y entonces oirán decir Murió el rey de los amores Me van a enterrar colores Que ya voy a descansar Nunca dejes de regar sobre de mi tumba flores Y entonces oirán decir que yo de empezar he muerto Que la lemma en el mío Quel que te nemo, reuma bitame no, ganan abrió No, ganan abrió No, ganan abrió ¡Gracias!